Mi nombre es Darlene de Ago, soy de Chitré, tengo 19 años, ahorita mismo estoy estudiando ingeniería en transporte y logística y me dedico a practicar fútbol. La historia con el fútbol empieza desde muy pequeña, mi mamá me cuenta que cuando yo estaba chiquitita yo siempre andaba pateando lo que encontrara, o sea yo veía una muñeca y en vez de agarrarla y lo que hacía que la empateaba. Empecé a jugar fútbol como a los 12 años en la selección de Herrera, en mi colegio y de ahí me fui a la selección de Panamá y bueno siempre he sido delantera, esa es mi pasión, meter goles. En realidad no tanto es fútbol solamente sino que tengo un hermano que tiene 12 años y practica lo que es béisbol en la selección de Herrera en la infantil y yo siempre voy a estar, vamos Adonis tú puedes. Siento que soy como una chica bien alegre, donde yo voy todo el mundo dice que ay tú hablas mucho. Con mi hermanito es que el pitcher hay una canción que a mi hermanito sí le gusta que yo la cante dice que el tren se para. Soy como su cheerleader. Mi mamá vive en Chitré y siento que soy bien unida con mi familia por parte de mi mamá porque por parte de mi papá las cosas nunca han sido de lo mejor. Con mi padrastro, él es como si fuera mi papá. Me crió desde que tenía dos años hasta la fecha, es el que siempre ha estado conmigo y el que yo considero para cualquier cosa yo lo llamo a él. A mí me gusta Calle 7 porque en realidad son como una familia, yo los he visto que son bien unidos y me gusta también la competencia, aunque no lo crean me gusta competir bastante y Calle 7 para mí ha sido algo impresionante. O sea, yo nunca me imaginé que me iban a llamar y me decían oye, estás preseleccionado para la tercera temporada de Calle 7. Eso fue como, wow, yo casi no digo nada. Bueno, de mí pueden esperar de todo. Se van a sorprender porque seré una de las, voy a ser, no seré, una de las mejores competidoras. Ese es mi plan y yo pienso dar todo lo mejor de mí. Yo no estoy en Calle 7 por una casualidad, estoy por algo, Dios quiso que estuviera ahí, así que yo nunca, no pienso defraudar a nadie. Mis hermanitos están súper emocionados con esto y no me gustaría defraudarlos. Yo soy Darlene, vengo de Herrera y ya saben, Herrera la verraquera, así que en esta tercera temporada vengo con todo. Darlene, vengo de Herrera y ya saben,